vivimos queriendo cambiar aspectos de nosotros mismos que no nos hacen felices empiezo la dieta el lunes sé que no es la persona para mí quiero aprender a nadar me gustaría ser distinto en el trabajo si me animara a tomar ese avión a veces lo intentamos otras nos da tanto miedo el fracaso que nos quedamos a mitad de camino o ni siquiera empezamos y luego nos culpamos y castigamos por no generar el cambio tan deseado porque los cambios nos cuestan tanto en los últimos años investigadores de las más variadas disciplinas desde la neurociencia sociología y psicología hasta el management nos han confirmado lo que todos nosotros sabemos muy bien el cambio es difícil y esto es una verdad el cambio es al mismo tiempo delicado frágil caótico y complejo una de las razones principales de esta dificultad es que los sistemas complejos como la mente humana tienden a la homeostasis es decir a equilibrar el movimiento en una sola dirección con mínimos movimientos compensatorios en la dirección opuesta en otras palabras si te sentís confortable con tus pensamientos emociones y comportamientos entonces sos consistente como persona pero si no entras en conflicto cambiar muchas veces implica entrar en conflicto esto significa admitir que comportamientos de tu pasado estaban mal o simplemente no te hacían feliz y esta ruptura con el pasado es un gran disparador de ansiedad ansiedad que se establece por la inconsistencia entre lo que hiciste o cómo lo hiciste en el pasado y tus nuevas creencias del presente si sos de los que creen que siempre todo tiene que estar bien o que siempre tenés que tener razón entonces lo más importante para vos es que estés simplemente bien pero muchas veces eso va en detrimento de tu felicidad como me sucedió durante mis últimos años en boston cambiar es aceptar que no siempre vas a estar bien ni siempre vas a tener razón ni siempre vas a querer lo mismo para tu vida porque por suerte vamos evolucionando en cambio te va a explicar cómo funcionan tu mente tus pensamientos y tus emociones con la intención de que te conozcas más a vos mismo porque ese conocimiento te va a permitir producir cambios en el nivel cerebral y eso implica cambiar creo firmemente que es a través del conocimiento profundo de tu cerebro que vas a poder modificar conductas y ciertos hábitos que no te dejan ser feliz así como te enseñé en ágilmente las neurociencias están pasando por un gran momento y de los hallazgos científicos podemos extraer excelentes herramientas para vivir mejor y para construir una especie de manual de instrucciones de nuestro cerebro nuestra subjetividad tan propia del ser humano nos hace únicos y el mundo interno que todos tenemos en nuestra cabeza es un lugar exquisito muy fértil lleno de pensamientos emociones recuerdos sueños esperanzas y deseos pero también puede ser un lugar tumultuoso agitado con miedos arrepentimientos pesadillas penas y terrores todos nos hemos sentido sobrepasados alguna vez y dominados por estas últimas sensaciones algunas de ellas son pasajeras una pelea con alguien que querés un mal día en el trabajo ansiedad ante un examen incluso a veces no puedes explicar por qué ese día o esa noche te sentías así y otras sensaciones parecen destinadas a convertirse en parte de tu esencia de tu carácter incluso de tu personalidad y todo esto sin que te des cuenta te decís que no puedes cambiar que sos así es como si estuvieras en piloto automático comportándote y reaccionando ante las diversas situaciones de tu vida siempre igual o de manera muy parecida casi sin pensar esto no es casual estas reacciones automáticas son determinadas por patrones cerebrales que vas construyendo a lo largo de tu vida como las piezas de un dominó arman una especie de reacción emocional en cadena ante disparadores y eventos similares tendés a reaccionar igual y cuando tenés el tiempo de mirar hacia atrás te das cuenta de que esas reacciones ya no te hacen bien no te sirven no te hacen mejor persona no ayudan a que te conozcas mejor ni alcanzar eso que anhelas pareces estar atrapado en tu cerebro y los patrones hacerse un compañero adecuado y regresar a ti si te rasgando más en el segundo de la cor presentación y era un tema que en el caso que se apacen a tu entrevista a veces una detalle de la cor a las direcidas como la cor a las direcidas comparaciones por la cor a la cor a la cor interna es imposible y más después de que esa posibilidad se entienda así está en cuenta de que la corporeta se da la corporea para una persona ea cationeras en nuestra corporea y o sea se luchan a la corporea de la corporea y además de que la corporea de la corporea Gracias por ver el video.